Amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz fin de semana espero hayan trabajado bien rico toda la semana y ahora a descansar un ratito esta bolsita ya se las enseñe me da risa porque no sé por qué se las estoy enseñando nada más ya se las había enseñado antes es de 33 dólares son de la marca tommy son así esta que se me hizo diferente y bonita que es de la marca bebé en 30 dólares como pueden ver ya iba llenándose de bolsitas ya no se mira pues vacío esta cierra con un cierre en la parte de arriba que diferente verdad y ven aquí en el carrito llevo una que pienso que le va a gustar a alguien pienso pero hay veces que pienso mal porque no les gustan las cosas que les enseño pero aquí está esta vez la marca estimare dejen la pongo donde la pongo aquí abajito esta es de 38 dólares tiene compartimento aquí en una parte de enfrente sus agarraderas aquí trae la correa para hacerse crossbody y está amplia que creo que dice estimaren en toda la correa y luego trae la correa otra que viene siendo esta delgadita pero esta mis amigas la delgadita también se le puede poner aquí a la bolsa grande o se puede hacer un crossbody con este pouch que trae dentro a poco no está bella me encantó por ese precio veo como que están llegando diferentes bolsitas muy bonitas ven tenían una nine west así en blanco pues aquí tienen la rosadita de 27 dólares mucha tommy crossbody nene lapour este es de 25 dolaritos y ven esta cosotota de jansport creo que es una mochila si es una mochila esta mis amigas es de 40 dólares pero está súper rara o diferente ahí le siento cierre en la parte de adentro no nada más que coso no 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 o no había mirado a esos timaren bien la tienen la que les acabo de enseñar ahorita la tienen en diferentes colores en gris y en cafecito cuál les gusta más ahora la pondremos junto con sus hermanas para ver cuál está más bonita las tres están bonitas pero bueno que hermosas estos bolsitas que están llegando acá pero mis amigas vean los colores están divinos bueno, están hermosos, me encantan a mí los colores muy subidos, este es de 10 dólares ¿serán veganas? dice aquí son hechas en China es lo único que dice vean nada más me encantan si a mi niñita le encantaran los colores estos mis amigas, yo le llevo esta creo que me gustó hasta más que la rosadita esta es de 13 dólares en 13 dólares y está muy pero muy bien hecha la bolsita para sus tarjetas es crossbody, vean y una carterita al mismo tiempo en 10 dólares de la marca aquí es 38 dólares con cierre en la parte de arriba vean más bolsitas pequeñitas esta es de la marca Aldo en 20 dólares ¿está tan bien o no? no, solamente la verde es marca Aldo y aquí hay una vegana en 10 dólares todo esto parece que ya lo tenían aquí la vez pasada otras bolsitas más oh, pensé que esta era papelito pero no, vean aquí es la bolsita guinda de arriba y luego blanca más bien guinda de abajo y luego blanca de arriba 28 dólares por esta de la marca Aldo que bonita me encantó y vean la correa súper amplia súper amplia estas que son bolsas de día 25 dólares tienen varias de ellas muy bonitas aquí está esta guía en 38 dolaritos así vamos a colgar la veja está muy bonita para estar abajo esta ya se las enseñé el otro día 30 vean esta guía es también hermosa esta es medianita en 50 dólares y aquí tienen otras más las dos traen un monederito incluido en 50 dólares vean qué bonita está esta creo que trae dos vamos a mirar si el precio no 50 dólares también esta está al revés esta también trae los dos ay qué bonitas me gustan me gustan las dos bastantes así con su H que vienen siendo las de Hostel 23 dólares por esta a ver dónde miré la otra creo que acá están de este lado de 25 dólares y esa me imagino que va a ser como la que ya les acabé de enseñar ahorita están a buen precio parece que trajeron bastante bolsa grande esta también tiene sierra en la parte de arriba 33 dólares por ella es de la marca Aldo aquí tenemos una náutica pequeñita vean la diferencia grande total pequeñita me encantan las bolsas grandes a ver 16 dólares por esa y ya lo último que queda aquí mis amigas son un poquito más de 10 esas ya las miramos la vez pasada vean esta de 40 dólares tienen dos de esas como acharolada en blanco y luego estas otras dos que creo que son igual que la primera que miramos que es de 38 dólares ok por ahí me dijeron que viniera a ver los zapatos que porque llegaron muchos nuevos así que qué creen corrimos a los zapatos a ver estos son el 9 y medio 27 dólares de la marca Tommy Hilfiger que veo aquí usualmente en los tamaños pequeñitos ya ven que les digo que traen muchos zapatos bonitos pero creo que no veo nada este día 18 dólares de la marca Soda que son de iba a decir náutica pero no son náutica son adidas en tamaño 5 y medio 45 dólares creo que también eso ya los habíamos mirado antes chanclitas adidas de 19.99 y a ver algo aquí muy doradito muy bello en rebaja de 17 a 14 dólares 5 y medio taconcitos bellos en 5 y medio 22 dólares por estos y la marca creo que es marca Impo esto los he mirado en varias tiendas pero hasta aquí se me hizo grabarlos 17 dólares en tamaño 6 de la marca Tommy Hilfiger son colores bien veranientos vean lo que llegó también todavía están llegando los Uggs de 25 dólares pero estos tienen sus letrototas en grande ahí vean que hermosos algo con muchísimo brillo que encontré aquí son Betsy Johnson en 30 dólares me encanta cuando empiezan a traer así bastantes cosas de diferentes marcas vean que diferentes creo que no me echaron un tiras y veo cosas diferentes y me gustan a ver que más pelen el ojito mis amigas porque ustedes son buenísimas para detectar mercancía hermosa y de marca estos son de esta marca que está aquí son de 21 dólares wedges que son de 18 dólares y la marca es esa Roxy pero mis amigas se miran que están comodísimos de adentro hay veces que los zapatos no tienen que ser caros para ser muy cómodos la verdad como esos y de la marca Blowfish super para andar caminando todo el día 40 dólares de Nike y son en tamaño 6 y medio Vans en 5 y medio 33 dólares estos son de 60 dólares son Kate Spade en tamaño 8 blanco con dorado y a ver aquí vienen ya los guarachitos 18 dólares de la marca Earth Origins que esa marca también es comodísima chanclitas en 10 dólares con bastante brillo aquí vienen las náuticas otra vez flat de 13 dólares se sienten bien no súper comodísimas pero sí se sienten muy bien marca Reef en 20 dólares aquí veo unos taconcitos pero creo que ya los hemos mirado desde la marca Info por 21 y Sparys en un color lilita hermoso 27 dólares por estos estos también se me hicieron muy bonitos la vez pasada que los miré con florecitas a mí me encanta todo con florecitas 18 dólares por estos y no son cruzados cada uno tiene su correa también de estos de la marca Yes veo que llegaron algunos son de 37 dólares y son así y se siente que están comodísimos vamos a ponerlos ahí Adrián Vitidini ay Adrián Vitidini estos están muy raditos 23 dólares por ellos limpo en 7 y medio 18 dólares estos también se ve que están comodísimos 18 dólares ya se me empezó a trabar la lengua ya empezamos mal vean plateadas de la marca Didas en tamaño 9 por 15 dólares saben que vamos a mirar zapatos de hombre a lo mejor también les llegaron en ropita como pueden ver todavía está ralito por las ventas que hubo así que hoy no vamos a mirar ropita ok antes de irme a los zapatos decidí parar en los vestidos a revisar si ya llegaron los camiseros y parece que vienen 20 dólares por este de la marca Tommy Hilfiger con su cuello un poquito en B y parece que hasta ahorita son los únicos que han llegado pero ya en cuanto entre el verano y empiezan a llegar el extra grande DKNY por 20 dólares que es así parece que en vestidos camiseros es lo único que llegó 23 dólares por este qué bonito y wow este está súper veraniento 15 dólares por él de nada más está abierto de la parte de abajo ah no creo que se miraba como que estaba abierto pero no no me hagan caso este es de 30 dólares Tommy Hilfiger lo tienen en 12 y en 10 y a ver qué otra cosita tienen aquí 15 dólares por este que está medio medio rarito verdad ok vamos a darle para acá más veraniento mis amigas vean nada más cuánto color estos son de 17 dólares es así súper largo y estos en 20 sin manga ok vámonos a los zapatos de hombre pero ya que vamos de pasada para allá para los zapatos pues hay que ver qué tienen en costos de casa en este elefantito 20 dólares es lo que están pidiendo por él está un poquito vacío en la sección de casa pero de todas maneras me encanta ver lo que ha llegado 10 por este y más elefantitos en 13 muy poquitas cosas la verdad pero de todas maneras esta mariposa mis amigas está pesadísima es de 11 el caracol en 8 para el día del conejo como dicen muchos 8 dólares por esa los escucho que hay el día del conejo 6 dólares por este y me imagino que se va a hacer de 6 tiene una mariposita en la naricita me encanta cuando los oigo que el día del conejo y si es cierto pues el conejo es el que representa está Easter ¿verdad? mueve por ese acomódate conejito las orejitas las tenías todas trabadas 5 6 y estas son parece que dos de ellas para sus trastes en 4 esta de aquí de atrás está bonita be happy sé feliz y es de 5 llegamos a los zapatos de hombre por fin mis amigas después de darle por todas partes nike en 50 estos son tamaño 9 y medio algo aquí van a ser adidas de 45 dólares estos dice Stan Smith en la parte de adentro aquí vean tienen los nike de 40 que son en 7 y medio y aquí tienen otros de la marca nike en 50 dólares y estos son en tamaño 9 adidas de tamaño 8 40 dólares 10 en gris 50 dólares creo que estos también van a ser mucho nike la verdad 65 dólares en tamaño 10 que son así náutica todo negro con blanco 23 dólares por este ahí están los colados de los zapatos de mujeres siempre colándose donde quiera estos en verde ya los habíamos mirado son de 40 dólares y creo que estos Ralph Lawrence también de 25 que les dije estaban súper baratos veo algo que me gusta 65 dólares en 9 y medio y son nike bueno mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga las quiero mucho gracias por siempre acompañarme nos miramos mañana adiós chau 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 chau